nati natacha estaba ya embarazada al momento de casarse quien dijo se rumora fuertemente que nati natacha estaría en la dulce espera de su primer hijo fruto de su relación amorosa con el productor musical rapi pina y que por esta razón se casó de manera sorpresiva seguramente se casó para evitar las críticas o simplemente para no traer al mundo a una criatura fuera del matrimonio luego que se descubriera el romance de esta pareja y que ahora es una de las favoritas de los fans él como gran productor y ella como gran artista creemos que están haciendo el equipo perfecto pero el equipo va a quedar perfecto porque están embarazados confirmadísimo nati natacha está en el primer semestre de su embarazo en una reciente publicación de pina en las redes sociales la cantante dominicana aparecía luciendo ropa holgada y los usuarios en la plataforma de instagram no tardaron en reaccionar sobre el rumor de su posible embarazo y en otra publicación de fina manager y actual pareja de la dominicana publicó en su cuenta de instagram una imagen donde puede verse una prueba de embarazo con el resultado positivo esto hizo que todos los fans del artista enloquecieran con la noticia sin embargo la información no había sido confirmada por la protagonista quien incluso mencionó que ni ella estaba segura del resultado por esta razón y en una transmisión en vivo en su perfil de instagram nati despejó todas las dudas el rumor de que nati natacha estaba embarazada antes de casarse comenzó a circular en las redes sociales hace un par de días por lo que la cantante decidió aclarar el tema a sus seguidores felicidades nati por tu embarazo y esperamos que junto a tu pareja sean felices para siempre que bonito es volverte a encontrar amigos muchas gracias por ser fiel a este canal y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente pero aún no te decides a suscribirte te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo vídeo